Hola a todos, me llamo Carlos, soy un agente seguro con Brahojos Insurance y hoy vamos a hablar de la tabla de ingresos de Obamacare para el año 2023. Bienvenido para atrás para un video nuevo. Como dije, hoy vamos a hablar de la tabla de ingresos y como ya deben saber, los ingresos de Obamacare cambian todos los años. Por ejemplo, si ven en esta tabla que la pueden encontrar en brahojosinsurance.com, aquí para una persona el mínimo va a ser $13,590, para dos personas el mínimo va a ser $18,300 y ahí sigue para 3, 4, 5 y ya más o menos saben lo que quiero decir. Y es algo bien sencillo, mientras que menos ganas, más ayuda coge y menos vas a pagar mensual por tu seguro y mientras más ganas, más vas a pagar porque ya estás haciendo más y no vas a coger más ayuda. Y todo es basado en los taxes. Si tienes 4 agentes totales en los taxes, entonces en su póliza va a tener 4 personas, que el mínimo es $27,500. Entonces, una vez más, lo voy a poner en la pantalla para que vean todos los ingresos de Obamacare del año 2023. Y claro, si tienen alguna pregunta, solo dejan un comentario o me pueden llamar al teléfono que ven en la pantalla y les voy a ayudar con cualquier pregunta que tengan. Gracias por ver este video, vamos a tener mucho más pronto, hablando sobre el de Obamacare del 2023. Si quieres seguir viendo todos estos videos, dale subscribe al canal y dale like al video y comenta también, siempre ayuda al canal. Gracias a todos, los veo pronto. Bye bye. ¡Gracias!